Departamentales, los CDG's que van a hacer, están haciendo la distribución de las diferentes vacunas y a nivel nacional, ya estamos trabajando en esto, ustedes han debido de ver que se está vacunando principalmente a las personas que tienen enfermedad de base y a las, bueno, personas mayores a 80 años. Por ese lado, diputada, perdón senadora, desde la bancada de comunidad ciudadana están analizando presentar un proyecto de ley para que se permita que laboratorios privados vendan vacunas contra el COVID-19 ante esta situación que está sucediendo. Algo que debo aclarar, nosotros, todos los países, no solamente lo nuestro, todos los países directamente se están encargando de la exportación de las vacunas, los gobiernos. Y es que eso de lo privado me parece que no daría, porque nosotros según lo que tenemos también normativa, la ley de emergencia lo dice bien claro, de que los fabricantes están vendiendo directamente a los gobiernos. No hay intermediarios, por el momento. Entonces, ¿no apoyarían ese proyecto de ley? No, que lo haga, pero sí cumple también todas las normativas, porque ustedes saben, ahorita a nivel internacional hay una escasez de las vacunas.